Tu voz ya me tiene muy mal, son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar, te odio demasiado No llames ni me busques más, me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu diálogo Fuera, ya me haces daño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más, que quieres, que hago para que no molestes ya No traigas regalos, ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando, no llames ni me busques más No me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu diálogo Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti diálogo Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando ¡Esperando! Que no camping, fuera, naiva y acusijaros Fuera, fuera, ya no te extraño No, 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 noенная No, no, no confronting la paz Gracias.